Es indudable que la salvación de México en este difícil trance debe atribuirse más que a ninguna otra circunstancia al ejemplar proceder del presidente Benito Juárez quien además de conducir el movimiento con eficacia política supo mantener inalterables sus firmes principios de lealtad al pueblo y de amor a la patria. La convicción absoluta de que estaba sirviendo al país lo hacía inmune a todos los ataques. Ignoraba el desaliento, decían sus adversarios que era general mediocre en el campo de batalla mal jinete, mal tirador sin embargo le reconocían el genio de la adivinación pensaba en todo, lo preveía todo el gran novelista mexicano Fernando del Paso en su obra Noticias del Imperio imagina un diálogo con el cual en el cual Juárez le dice a su secretario yo lo único que sé montar bien es mula señor secretario pero después de todo las mulas saben andar mejor que los caballos por caminos muy difíciles sin desbarrancarse ¿no es cierto? así es don Benito y el presidente continuaba con su reflexión a veces cuando pienso en todos esos libertadores de nuestra América Bolívar O'Higgins San Martín o hasta el propio cura Morelos me digo todos esos fueron próceres a caballo pero si tú pasas un día a la historia Benito Pablo vas a ser un prócer a mula pero como usted ha dicho le dice el secretario don Benito las mulas llegan más lejos perdón don Benito yo no quise usted no me replique así es las mulas llegamos más lejos lo cierto y con esto termino es que Juárez el mejor presidente de México era perseverante siempre mantuvo una inquebrantable fe en la causa que defendía fue honesto austero sobrio demostró con hechos ser un hombre de principios y sobre todo un patriota